Las remesas familiares podrían continuar creciendo en el país. Todo indica que se debe a los flujos migratorios que han venido dándose con mayor frecuencia y que estas personas tienen una fuente de empleo, ya que la mayoría que migra es económica. Para algunos analistas como la OIM, la Organización de Naciones Unidas para los Migrantes, los flujos migratorios de Nicaragua en 2021 están entre los más altos de toda la historia de Nicaragua. Ni siquiera en los años 80, con la guerra, tuvimos niveles de migración como los que estamos teniendo en este momento. Desde mi punto de vista, la mayor parte de la migración es económica. Y entonces, lo que tenemos es que la población está sintiendo que la economía no está siéndole favorable y que por consiguiente se están yendo a buscar otras condiciones. Uno de los factores que favorecen las remesas son los siguientes. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos, tenemos niveles históricos de renuncia y de vacantes. En noviembre del año pasado, el cálculo de la Oficina de Empleo de Estados Unidos era de que habían renunciado 2,7 millones de personas. Esa es una cifra que nunca se había visto en Estados Unidos. El FMI ha estado haciendo algún análisis sobre lo que está sucediendo y lo que está indicando es que parte del número de vacantes que hay que se considera que es 2.6 veces más alto que el que había en 2019. Parte de eso se debe a que hay una cantidad considerable de personas que no quieren volver a su trabajo porque son trabajos donde hay alta relación con personas. Estamos hablando de turismo, transporte público, hospitales. Ese tipo de trabajos de baja remuneración, pero en los que hay mucho contacto con la población, sus ciudadanos no quieren estar en ellos. Y eso facilita que migrantes que están dispuestos a hacer cualquier actividad con tal de conseguir ingresos, quieran ocupar esos puestos de trabajo. Esto también está sucediendo en Reino Unido y en Australia. Se estima que al mes de febrero el acumulado de las remesas es de 28.2, equivalente a 396.9 millones de dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.